No olvido, ¿no? ¡Eso es la cámara! ¡Es un pudo piquetero! ¡No! ¡Es un pudo piquetero! ¡No rompen la bola! ¡No rompen la bola a los perroviarios! ¡A los perrocarriles! ¡No somos la barroviarios! ¡Son todos pudos! ¡Esos son todos piqueteros mugrestos! ¡Hay dos heridos de bala! ¡Hay dos heridos de bala! ¡Eso es el puente para donde quince! ¡Por favor, abrí! ¡Abrí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llévenlo! 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 ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Mira y siempre! ¡Mariano Ferreira! ¡Bueno! ¡Con Amén. 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 Fue un ejemplo de compañero. Es la imagen del militante y del luchador, del pibe que se hizo hombre militando. Hace un año, creo, más o menos había hecho un curso en la UOM para ser tornero, de tornería. Conocía perfectamente cuáles eran sus capacidades y qué significaba Mariano como aporte, no solo al Partido Obrero, sino en términos más generales como un gran aporte a la clase obrera y a la revolución. Él en sí mismo concentraba muchas aspiraciones y contradicciones que atraviesan a la juventud y a la clase obrera en la Argentina Era un tipo que le gustaba el arte en todas sus expresiones, dibujaba muy bien, escribía muy bien Todo ese abanico de cosas, ese arcoíris de cosas que lo movían, que lo impulsaban, que él hacía Era la expresión de una juventud que dentro del régimen capitalista no tiene posibilidad de desenvolverlo Eso era Mariano, todo eso era Mariano ¡Asesinos! 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 Nosotros estábamos cobrando de todo, nunca hay media Y una efectiva está cobrando 5.020 pesos Es una problemación lo que están haciendo Están defendiendo un negocio, no el ferrocarril Porque esta dirección, este señor Pedraza que firma ahí, nunca ha defendido el ferrocarril Mariano fue asesinado por una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores a enriquecerse los bolsillos a costa de su explotación a construirse casas en Miami con la guita que le roban a los trabajadores entregando todas y cada una de sus conquistas, todos y cada uno de sus derechos por eso si alguien quiere saber por qué razón tiraron a matar tiraron a matar porque protegen un negocio un ejemplo y es una patada al sistema que lo combatió al gobierno fue una apuñalada, una apuñalada al corazón criminales de trabajadores, el modelo los encubrió por la fuerza de tus cojones une a lupa, relanza esta lucha Mariano está presente Mariano está une a lupa, relanza esta lucha integrantes de esa patada han sido detenidos pero el hilo de las responsabilidades debe ir hasta el final y llegar hasta la más alta cústula de Bilón Ferroviaria en la persona de José Pedraza debe llegar a la Policía Federal que liberó la zona minutos antes del ataque criminal y a la Policía Bonaerense que protegió a integrantes de la patota al punto de lograr su jurisdicción Cuánta mierda en la burocracia terceriza la represión al dominio de la desgracia grita Mariano revolución tu partida deja el sentimiento la conciencia internacional por la fuerza de tu pensamiento une a lupa, relanza esta lucha Mariano está presente Mariano está une a lupa, relanza esta lucha A nosotros, los que nos hemos unido en esta lucha, la vamos a seguir la vamos a seguir, nos vamos a reunir y esto no va a tener el final ceremonioso sino que va a tener el final de la victoria el juicio y castigo a todos los culpables Mariano va a estar presente en cada día de nuestro futuro qué pena Mariano tener que decirte tan temprano hasta la victoria siempre compañero Se va a acabar Se va a acabar La burocracia se ha significado Se va a acabar Se va a acabar La burocracia se ha significado Se va a acabar